Ya hace unos días los hicimos sufrir recordando las muertes más tristes de Disney. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero ahora con las muertes más tristes de Pixar. ¡Discrútenla! Frelis, pero antes de empezar, queremos avisarles que el Pixelato nos donó pases fan de todos los días para regalárselos a ustedes. Vamos a sortearlos este viernes 26 de agosto en nuestro Instagram y en nuestro Twitch. Chequen los links de la descripción para saber cómo participar. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrelis! En esta primera parte del video tenemos a algunos personajes especiales. Pues no murieron realmente, pero por algún motivo tuvieron algún encuentro cercano con la muerte, o fueron dados por muertos, o realmente murieron, pero por la magia del guión volvieron a la vida. Pero eso no quita que nos dieran emotivas y emocionales escenas donde varios pensamos que de verdad tenían un boleto de primera fila para el cielo, o que incluso ya estaban allá. Así que, por esas lágrimas que a varios les robaron, es que tienen un lugar especial en este video. Cuando los juguetes intentan escapar de la guardería para regresar a casa con Andy, logran crear un plan perfecto que los lleva hasta la salida, pero son interceptados por Lotso y sus secuaces, a los que logran hacer cambiar de opinión mandando al malvado oso al basurero. Pero antes de poder irse, toma a Woody por la bota, y siguiéndolo, todos se lanzan a la basura. Inevitablemente son llevados hasta el basurero, donde terminan atrapados en el proceso de desechar la basura, donde finalmente se encuentran corriendo para alejarse de unas grandes llamaradas que incineran los desechos. Intentan escapar, pero una vez más, son traicionados por el peluche con olor a frutas, y terminan deslizándose hasta las llamas sin poder escalar hasta la salida. Entonces llega la emotiva escena, donde uno a uno se dan cuenta de que no saldrán de esta y que el fin ha llegado. No podrán reencontrarse ni volver a ver a aquel niño junto con el que crecieron, así que solo les queda asumir su fin, se preparan para irse juntos, se toman de las manos y enfrentan su destino. Pero son salvados por una garra gigante que controlan los aliens de Pix a Planeta, logrando así salir ilesos una vez más. Emocionados por regresar a casa, pero sobre todo, felices de poder seguir juntos. En el clímax de la película, cuando intentan lograr el retorno a la Tierra, a pesar de los obstáculos que el piloto automático les pone, Wally termina dañado por ser aplastado. El capitán logra vencer a Auto y llevar la nave con robots y humanos de vuelta a la Tierra. Eva no pierde tiempo y lleva a Wally hasta su guarida donde busca piezas para poder arreglarlo, cosa que hace con habilidad y rapidez. Una vez reparado, lo deja cargando al sol. Pero cuando despierta, ya no parece ser aquel robot curioso y amistoso que se robó el corazón de todos durante la película, tal como si se hubiera reiniciado y perdido su conciencia y esencia. Eva intenta hacerlo recordar, pero nada funciona. Era como si se hubiera ido. Es hasta que toma su mano que Wally logra reaccionar y volver a ser el mismo, junto con la humanidad en el planeta Tierra y junto con Eva. Soul es precisamente una película que toca temas como la vida y la muerte. En este caso, el protagonista Joe muere y en su camino al más allá termina atrapado en el gran antes, donde intenta ayudar al alma 22 a obtener su pase a la Tierra para recuperar su vida y los sueños que estaba por cumplir. Aquellos por los que había trabajado toda su vida. Cuando por fin logra volver a su cuerpo y cumplir aquel sueño que creía que lo llenaría completamente, reflexiona sobre aquello que aprendió de 22 sobre la vida y encuentra la manera de volver para buscarla y ayudarla a tener su oportunidad para vivir. Aceptando que ya tuvo su oportunidad de vivir y que es hora de partir, sintiéndose finalmente listo para ir al más allá. Pero por su logro de ayudar a 22, deciden darle una segunda oportunidad para vivir con aquellas cosas que aprendió durante su muerte. Así, Joe vuelve a la vida dispuesto a disfrutar y hacer las cosas mejor que la primera vez. En Buscando a Dory, seguimos la travesía de la curiosa pez cirujano, donde intenta reencontrarse con sus padres que hasta principios de la película no recordaba que tenía. Pero en su camino, poco a poco recuerda momentos con ellos y lo cariñosos que eran con su pequeña hija con falta de memoria. La búsqueda y progreso de Dory parecen perdidos cuando por fin encuentra a los peces cirujano del acuario de donde viene, pero entre ellos no estaban sus padres. Entonces los otros peces le dicen que sus padres fueron hasta cuarentena a buscarla, pero no regresaron. Y cuando un pez no vuelve de cuarentena, es porque murió. Dory, aturdida, termina de vuelta en el océano, confundida y shockeada sin poder asimilar que no recordó a tiempo a su familia para poder volver a verlos. Dory, desesperada, comienza a pedir ayuda y a olvidar a quien buscaba, tal como la había pasado la primera vez. Pero deambulando, logra seguir un camino de ostras que la llevan hasta donde sus padres la estuvieron esperando todo ese tiempo, reencontrándose con ellos que estaban orgullosos de que su hija pudiera volver a casa. Buscando a Nemo Buscando a Nemo nos cuenta una hermosa historia de cómo un padre hace hasta lo imposible para poder encontrar a su hijo perdido, aquello que es lo único que le queda. Así que todos sentimos el dolor de Marlene cuando finalmente encuentra a su hijo, pero lo ve dentro de una bolsa panza arriba. Entonces, regresa destrozado al océano sin saber que de hecho su hijo sigue vivo, sintiéndose sin fuerzas, sin esperanzas y sin familia. Es hasta que Dory se encuentra con Nemo y recuerda que es él a quien estuvo buscando todo este tiempo que van juntos a alcanzar a Marlene, dándonos un hermoso reencuentro que es interrumpido cuando atrapan con una red a los peces que los rodeaban y a Dory. Ante la situación, Marlene se ve obligado a confiar en las habilidades de su hijo y dejarlo ir para salvar a Dory. Las cosas salen bien y los peces se salvan, pero Nemo termina aplastado por la red. Una vez más, Marlene teme haberlo perdido, pero por suerte está bien, dando fin a esa gran aventura por el océano, regresando triunfante a casa con su pequeño hijo sano y salvo. Ahora sí, pasemos a la siguiente parte del video, donde están aquellos personajes que no tuvieron tanta suerte y realmente se nos fueron. ¡Ay, Drake sí se murió, en serio! Haciéndonos llorar todavía más que los primeros. Así que prepárense para abrir cicatrices que pensaban que ya habían cerrado. Siguiendo con Buscando a Nemo, al principio vemos la razón de que Marlene sea tan sobreprotector con su hijo. Y es que cuando era más joven, parecía tener un futuro prometedor con su esposa Coral y sus muchos futuros hijos. Pero una noche, una barracuda llegó frente a su anémona amenazándolos. Y el instinto protector de Coral le impidió entrar a su casa, así que intentando ser veloz, nadó hasta sus hijos. Marlene intentó seguirla, pero por un golpe quedó inconsciente. Entonces despertó, pero ya era demasiado tarde. Su esposa ya no estaba, y tampoco ninguno de sus hijos. Quedando completamente solo en el vasto océano, impotente de no haber podido hacer nada para salvar a su familia. Aquella que se perdió por completo de un momento a otro. O eso es lo que creía, pues encontró un pequeño huevecillo lastimado, al que le puso aquel nombre que le gustaba a su esposa. Nemo. Cuando la familia Lightfoot descubre que su padre fallecido les dejó una oportunidad para volverlo a ver, nos demuestran cuánto desean que funcione y reencontrarse con aquel que extrañan tanto. Pero el hechizo sale mal, y solo la mitad de su padre aparece. Los chicos entonces salen en busca de otra piedra fénix para poder completar el hechizo, y ver a su padre completo antes de que las 24 horas que dura el hechizo terminen. El viaje se complica, y terminan siendo atacados por un gran dragón de escombros. Logran que el hechizo funcione, pero Ian va tras el dragón para que su hermano Barley pueda ver a su padre. Logra vencer al dragón, y Barley y su padre tienen por fin el hermoso reencuentro que tanto esperaban. Pero solo dura unos segundos, porque las 24 horas llegan a su fin. Ian perdió la oportunidad de conocer a su padre, pero Barley le da su mensaje y un abrazo de su padre. Ian sabe que, aunque nunca tuvo a su padre, siempre tuvo a su hermano mayor para apoyarlo. A Héctor lo conocemos como un personaje ya fallecido, por lo que no fue una verdadera sorpresa que estuviera muerto, pero sí lo fue la forma en la que murió, pues no fue intoxicado con un pedazo de chorizo como él y todos creían, sino que fue vilmente traicionado por aquel que consideraba a su colega y mejor amigo, pero que resultó ser un mentiroso asesino. Pues en la noche que Héctor había decidido dejar la gira musical para volver con su esposa y pequeña hija, él fue envenenado por Ernesto. En ese momento Héctor no solo perdió la vida, sino el amor de su familia, pues nunca volvió y su esposa pensó que la había abandonado. También perdió su reconocimiento como artista, pues Ernesto se robó sus canciones y las hizo pasar como propias. Murió y nadie lo notó. Quedó en el completo olvido sin la oportunidad de volver a los brazos de su familia como tanto quería. Lo perdió todo por confiar en la persona equivocada. Mamá Coco es una tierna anciana que carga con el peso de la vejez al punto de no hablar ni moverse. A pesar de eso, es cuidada cariñosamente por su familia, pero también la podemos ver de niña, cuando vivía con su madre y su cariñoso padre al que tanto amó aún cuando se fue, al punto de guardar cada carta y canción que le escribía hasta su vejez. Debe ser por eso que cuando Miguel va corriendo con ella para cantarle y que así recuerda a su padre, es tan emotivo ver cómo recobre la energía comenzando a cantar y hablar emocionada sobre su padre, dándoles una última lección a la familia Rivera, que la música que tanto detestaban, de hecho, es buena. Además de regresarle a su difunto padre su valor y reconocimiento como artista, haciendo justicia de los horribles crímenes de los que fue víctima tantos años atrás. Unos segundos después de esta escena, un año después, vemos cómo su hija coloca la foto de mamá Coco en el altar de Día de Muertos, dándonos a entender que el tiempo no pasa en vano y mamá Coco se ha ido. Ahora es recordada con cariño ya no solo junto a su madre, sino también a su padre, aquel que tanto amó y que tanto la amó a ella. Si hay muertes que duelen más que muchas otras, son las muertes por sacrificio, cuando un personaje se queda atrás para que los demás puedan seguir. Sin duda, uno de los actos más valientes y desinteresados. Y la partida de Bing Bong es una de estas que queman hasta el alma, pues durante la travesía de regreso al cuartel general, él y Alegría terminan atrapados en el basurero de recuerdos, donde parece ser que nada puede salir. Pero un último rayo de esperanza llega a ellos cuando encuentran el carrito de Bing Bong. Así, con todas sus fuerzas y el poder de la música, intentan regresar arriba, pero no lo consiguen. Bing Bong reflexiona cuando se da cuenta de que está comenzando a desaparecer y que ambos no saldrán de eso. Entonces, en el último momento, salta del carro para que el impulso sea suficiente para llevar a Alegría hasta arriba. Cuando Alegría se da cuenta de lo que pasó, mira desde arriba cómo Bing Bong festeja, pues a pesar de que está a punto de desaparecer, aún hay oportunidad de que Riley se salve, su pequeña, primera y única amiga. Así, Bing Bong es borrado por completo de la mente de Riley, sin cumplir su deseo de volver a ver a su niña, pero esperando que las cosas salgan bien, dejándole estos últimos deseos a Alegría. Llévala a la luna por mí, ¿ok? En cuestión de minutos, Up nos presenta una hermosa historia de cómo dos pequeños niños crecen juntos hasta enamorarse y casarse. No hay nada extraordinario, pero es esa sencilla vida de un matrimonio que pasa por alegría y dificultades la que nos llega hasta el fondo del corazón. Corazón que se rompe junto con el del señor Fredricksen. Pues cuando ambos son ahora una pareja de ancianos, Carr se da cuenta de que nunca pudieron cumplir su sueño de viajar, así que prepara una sorpresa para su esposa, pero ella cae enferma justo antes de poder decírselo. Después de esto, los vemos en el hospital, donde Ellie le da a Carr su libro de aventuras, como si fuera consciente de que llegó su hora. Así, Carr va a su funeral y regresa por primera vez solo a casa, aquella que literalmente fue construida con todo el amor de los dos. Así, a lo largo de la película, vemos cómo Carr relaciona la casa con Ellie y se aferra a ella como lo único que le queda de quien fue el amor de su vida. Es después de todo el viaje y todos los esfuerzos que hizo para llevar su casa hasta las cataratas, tratando de cumplir el sueño de Ellie que la deja ir. Asimilando por fin la muerte de su esposa, comprendiendo que ya no está y dejándola descansar en paz, agradeciendo y recordando aquellos grandes momentos de una larga vida que vivieron juntos. Y bueno, Frelis, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ya no más sufrimiento. Acá abajo en los comentarios, díganos si les gustó este video, si les gustaría que hiciéramos más videos de muertes en alguna otra franquicia Diagonal Estudio o si les gustaría que hiciéramos una segunda parte de este video. Y bueno, por si no es suficiente y no lo han visto, pues en la cara de Alfie les dejamos el video de las muertes más tristes de Disney. Y si ya verán este video, aquí en la cara de Ellie les dejamos uno donde hablamos sobre las mejores canciones de Finias y Fer. Frelis, muchísimas gracias si querían haber visto este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.